El gobernador de la región San Martín, Walter Grundel Jiménez, el alcalde Enrique Gildebrand, inauguraron el puente Alcantarilla en la Asociación de Vivienda Flor de la Molina, en el distrito de la Banda de Xilcayo, puente que beneficiará a la población bandina de la parte alta, centros poblados, anexos y caceríos de la localidad. El gobierno regional pone al servicio de la población el puente Alcantarilla sobre la quebrada Choclino, en el distrito de la Banda de Xilcayo, para beneficiar a más de 34.000 habitantes del sector. Las autoridades del gobierno municipal y población en su conjunto, estuvieron participando de la ceremonia que se llevó a cabo el último sábado, en horas de la mañana, mientras el alcalde bandino Enrique Gildebrand también dio cuenta sobre la deuda que dejó el exalcalde José del Águila con una deuda en recojo de basura de más de 300.000 soles y que tiene que pagar de todas maneras. Este año con el pie derecho, no importa quién lo haya financiado o quién haya puesto la primera piedra, pero nosotros somos ahora los que tenemos que dar el paso adelante para continuar con las obras. Seguramente en su momento el don Walter Grunde va a anunciar cosas que solamente él lo puede decir, no puede ocupar funciones. Y les digo a toda la población bandida que sigan apoyando la gestión de Don Walter y de Kiki Gilder aquí en la Banda de Xilcayo. Cuando ustedes ven en la Banda hemos empezado ya con la limpieza de calles, con el tapado de huecos, y estamos trabajando los proyectos en Lima. Yo debo estar viajando el próximo miércoles para firmar en el Ejecutivo proyectos que van a salir en este paquete del mes de marzo que son aproximadamente 100 millones de soles. Agua de salvo para la parte alta de la Banda. Señores, estamos trabajando conjuntamente de la mano con la región, con el Ejecutivo, con la provincial. Tenemos que tocar puertas porque los ingresos de la Banda de Xilcayo son pocos y con los recursos propios se hacen lo necesario, pero no lo suficiente. Porque La Habana tiene múltiples problemas. Somos un distrito con cuerpo de provincia y con presupuesto de distrito. Que quede bien claro, señores, esto. Pero todo es gestión. Buena voluntad. Menos mal encontramos las puertas a la meta del gobierno regional y nos une una amistad con la Banda de Lunder. Y ahí vamos a estar molestándoles para que La Habana no se quede, señores. Estamos muy agradecidos y necesitamos más obras que nosotros señores Enrique Quique Híldela que siga continuando con los proyectos que han dejado. Y nosotros necesitamos el 21 de septiembre necesitamos nuestro encantarillado del río Choclino. ¿Para qué? Para que nosotros sufrimos muchos percances cuando crece todavía el Choclino a borda. Nosotros pedimos besos al señor Quique Híldela Pinero para que siga proyectando su obra. Señores, estoy muy agradecido por ustedes que están presentes acá y le agradezco al señor Walter Grunde. Estoy muy satisfecho por usted que siga trabajando adelante por el beneficio de los atentamientos humanos. Muchísimas gracias. Unaida en pase a la representante del dirigente de esta asociación para romper el cántaro de Chucho. Nos acercamos a la cinta a la voz de tres hacemos el primer corte uno, dos, tres. cortamos fuertes los aplausos. Uno, dos, tres. ¡Bravo!